Teníamos una investigación hecha ya desde fines del 2012, o mediados del 2012 mejor dicho, que habíamos empezado esa investigación, ya que había quedado ese lugar como un posible cabaret, si bien estaba como bar de copas o abierto como viquería, sabíamos que había otra actividad, había personas femeninas que se dedicaban a la prostitución, y teníamos que determinar un poco también la modalidad, porque no era como en otros lugares que nosotros inclusive cerramos o allanamos en el 2010, que es que en ese lugar se ejercía la prostitución ahí mismo, en cambio en este caso se iba a otros lugares. ¿Lugarcitas? Claro, y se iban a un motel o casas particulares. La mayoría eran dominicanas, de nacionalidad de la República Dominicana. No estaban privados de su libertad, pero sí con unas ciertas restricciones, porque la persona que está regenteando estos lugares acostumbran a manejarse de determinada manera, que le manejan el dinero, le manejan un montón de cosas, que si bien no estaban esclavas en forma de esclavitud, pero sí en una situación que, bueno, son vulnerables, ¿no es cierto?, a ese tipo de manejo, y bueno, más que nada también por la necesidad de la persona, ¿no? Juegan con eso, esta clase de gente que regentea este tipo de lugares. Se quedaba con el dinero de ellas en gran parte del dinero, ¿no es cierto?, a cambio, digamos, de los servicios sexuales que tenían ellas. Entonces, bueno, toda esta situación generó una solicitud de allanamiento que hicimos previo a unas investigaciones de último momento también, generó el pedido de allanamiento y lo otorgó la jueza de garantías, Alicia Cardosi, quien ordenó el allanamiento y bueno, lo hicimos esa noche.